Sueño cumplido. Tras más de dos años en desarrollo, por fin ha llegado el momento de que el mundo le dé la bienvenida al nuevo Batman a la gran pantalla. Robert Pattinson le ha dado vida a una enorme cantidad de personajes icónicos, pero ninguno se iguala a un hombre que es reconocido a nivel mundial durante más de 80 años. Durante el estreno en Londres, el actor acertó en un traje gris oversize al estilo grunge combinado con un elegante cuello alto negro de la firma Jill Sanders, botas de cuero minimalistas y un grueso brazalete de cadena plateada. Incluso hay quienes sienten que el look fue la combinación perfecta entre los gustos de Robert y Bruce Wayne, agregándole más emoción a este momento tan importante en la vida del protagonista. El legado de todos los actores que lo interpretaron ha sido una parte tan importante de mi vida y de mi interés en el cine. Es la razón por la que quería ser actor en primer lugar. Es simplemente increíble ser parte de la misma camarilla. ¿Y qué sería una película de superhéroes sin una heroína que muestre que la mujer está a la misma altura que ellos? Es ahí donde llega Zoe Kravitz uniéndose a la lista de las mujeres empoderadas que maravillan con el incomparable personaje de Gatúbela. Como es usual en todas las alfombras rojas que pisa, Zoe causó sensación al canalizar su lado seductor en un vestido negro personalizado de Saint Laurent que fue diseñado con un borde de tulipán y recortes, combinado con muse de cuero también de la firma y aretes de perlas. Desafortunadamente, el convertirse en Gatúbela requería mucho más que ponerse un vestido y caminar al set de rodaje. ¿Sabes? El látex y el cuero es realmente surrealista. Cuando alguien te cubre con lubricante a las 7 de la mañana, aún no has tomado ni tu café. Simplemente se siente irreal. Al igual que Patterson, Kravitz ha tenido la oportunidad de trabajar en múltiples proyectos actorales, pero confesó que nunca había visto un desempeño como el de su compañero de reparto. Él es un actor maravilloso, tan presente en todas las escenas y te hace sentir que ir a trabajar todos los días es muy fácil. Y el hecho de que pudo desaparecer por completo, es decir, cuando salía en traje de Batman, uno no está pensando en Rob, era absolutamente el personaje. Eso es impresionante. Mientras se espera la llegada de Batman a cines, el mundo sigue emocionado por ver dónde más sucederán estrenos y con qué atuendos se robarán todas las miradas. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?